Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy estamos con Emanuel, saluda Hola, hola, ¿cómo están? Ahorita estoy aquí sosteniendo lo que es el micro porque pues ya lo rompe Estoy sosteniendo, ¡cábrame mi mano! Y vamos a jugar Mario Bros, que ya lo están viendo Y me dijo, no, tú vas a ser Mario, ok, ok No sé jugar bien, pero bueno Voy a intentar Espérate, quiero ver No, me equivoqué de botones Este es el Z y el Z Ven honguito Ven honguito con papi A ver Necesito esta cosa Ven estúpida tortuga ¡No! A ver, la puedo parar Tengo el riesgo Ahí, ya Bien, Mario Verde Ah, no Este pido Mario Verde La tengo, perra Colita Colita, puto Son todos de fe Bien, ya está limpia la zona Vámonos Ya Un plástico Bien, creo que, creo que Creo que jugarlo en la escuela me ha invertido frutos No Ya valió Que bien, que bien Creo que por aquí hay una vida Creo que no Casi me mato yo mismo Si no quiero monedas No quiero monedas Un perro Vámonos Ah, un honguito A un honguito Un honguito Bueno, voy a tener dos vidas Si es que los acoplen todos Va el Mario Verde Bien, ya Ya le dije sus controles Al chico Y ahora va a jugar El nivel dos Correcto Correcto Vamos a ver como De así Bien Mario Verde Bien Bien Creo que El señor que me dijo hace unos instantes que sabía jugar Mario Bros Me está fallando Y eso que Es el que no se va a jugar Brinca perra Brinca Brinca No quiero mi vida O lo que sea Maldito sea Vamos por el hongo ya Creo que Cross Capitazo Espera, espera Ahí Vámonos perra Vámonos Bien Brinca Salió mal Pero bueno Le va al señor Pues vemos que sucede Va al 3, ¿no? No puedes ir al 4 Como quieras Voy la N Si quieres Aprendetelos ahorita Bien, bien, bien Vemos que el señor ya Ya está aprendiendo Creo Aquí hay uno para vida, ¿no? No creo que hay uno No, pero Primero que mata a la tortuga, ¿no? Y me estoy convirtiendo en el que sabe de Mario Bros, ¿eh? Y no sé nada Yo no Aunque estoy pequeño Sí estoy grande Sí estoy grande Vámonos Let's go Everybody Bitches Bitches Te necesito, cabrón Te necesito Solo por los puntos Bien ¿Cómo esquivar A un jugador? Bien, ¿ya se fue? Bien No, aquí no había Aquí necesitaba la cola, güey Ya, ya me he vuelto un pro en el Mario Bros, no, no Tanto ver a mi amigo jugar Tanto ver Que tantos trucos se sabe Que han rendido frutos Pero no, porque la vida Venga Vamos a regresar Fuck, 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 fuck ¿No puedo saltar? Bien, tengo dos flores Así que me van a dar solamente una vida Qué decepcionante Pero bueno Creo que le va al Mario Verde Que pues ya le quedan dos vidas Es extraño Y yo soy el que Pues no juega a videojuegos Bueno, tampoco Hiciste un salto de fe, ¿no? ¿Qué con mi tecla, güey? Mi tecla no le pasa nada A ver, espera Vamos a la casa que me he ganado Se la va a dejar a ti, pero pues Sí, sí, sí No me interesa No me mi No me mi Como salsa Una maldita plata He tenido pruebas cosas Solamente Vamos al cuatro Si con ese se brinca Bien, bien, bien Ya se me había olvidado Por aquí hay una vida, ¿no? No, es por ahí Por el otro Aquí había una Aquí había una vida O había algo No recuerdo En estas En esta Bien, ya tengo siete vidas El señor tiene una, ¿no? Para pasar suave Ya no quiero las monedas Aunque me faltaban cuatro Pero bueno El perru Otra se queda flor Bien, bien Voy bien Es la primera vez Que voy bien en marino Me he muerto Y tú, pues Te quedo una vida No manches Güey, si tuvieras la plumita Hubieras ido por la vida, ¿no? Que diga Para la flauta Para soltar mundo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que no agarra la tecla, güey? ¡Ta-ta-ta! Se va a ir por ese lado Bien Bien Bien, 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 bien Ahí te vas a ir por la pluma, ¿no? ¿Qué perra? ¿Cómo que no agarra, güey? Se agarra Voy a pasar mi control No, creo que no agarra No agarra el control Bien, bien Estamos esperando Ah, que el señor Lace Su golpe de gracia Presiónala duro No, mal No, mal No, mal No lo sé Creo que puedo Me la mamé, güey Lo siento Presiónala fuerte, güey Es presionarla fuerte, güey Cargarla con todo el precio El precio de la ley, güey No, siento que Recupere mi Ok, ok Eso estuvo chido, güey Me alegras del día Gracias, güey Solo lo hago por los puntos Sí, solamente lo hago por los puntos, güey Ya sabes, tener puntos Para el record, ¿no? Que nunca va a ser como No recuerdo cuál es el mejor record de Mario Bros Güey Maldi No No F*** Bueno, no tengo que ponerse güey En vez de De saltar de mundo Bien No 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 he tenido un bici tan grande con Mario Bros F*** 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 Estaba bien Estaba a punto de matarme Y ahora soy un plomero pequeño Un fontanero Fontanero, lo siento Lo siento Mario No te deligro Solamente te amo Bueno Te dejo al Al chavo ¿Te lo dejo? ¿Mantarlo? Pues sí, pues sí Vamos a ver Vamos a darle Solamente le tienes que dar un golpe Tú puedes Hubiera sido rápidamente Ya, ya, ya Oh, está Está esperando el momento preciso para ir ¿Qué? Te apachurras de saltar, güey Continua, güey Continua, güey Continua, güey Bien, güey Bien Todos hemos tenido un momento malo en la vida Solamente que tú y yo Joder 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 No Pues bueno Una estrella Bien Bien Vas Mario Verde Vamos Mario Verde Hay que dar un momento de Y por qué no te cambian los botones Claro Ves Que se lo mejor Bien Corre A eso Tócalo Dale un golpe Bien Ahora regresa Y ya Sigue el transcurso Bien Bien Ya estás mejorando Ah, se me olvidó de 17 Lo siento Regresa para el Para el Gaia Y ya puedes continuar tu 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 jueguito Bien Ese es el último Baja Baja, baja Bien 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 Ya lleva Wow Wow Emanuel Va a acabar un nivel Esto es el fin del mundo Sí, güey Con el otro B es para correr Bien Bien Pero es un hongo, güey Es un hongo Es un hongo Lograste Lograste poner un Luigi Un Mario Verde Lo siento A ver Primero he puesto la estrella Este nivel Sí está difícil No me gusta A ver Es pegarle a este güey Una vida Faltamos Bien 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 Ya tengo Por lo menos Ya soy grande No Bien Ya me morí Ya Ya Me empiezo a recuperar Ya empiezo A Je Wow 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 ¿Puedes? Oh Bien 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 Ahora ya es grande Güey Ni siquiera Es Luigi Güey Es Mario Verde Por lo que te dije Que es Mario Verde Güey Aunque Aunque En el diseño De De Cuando Cuando Luigi Cuando Luigi Es Tiene la pluma Aquí hay una vida Bien Rompe este Rompe este Rompe ese Ahí está Tu vida Güey Bien Güey Aquí son monedas No lo intentes Güey No lo intentes Bueno Puedes intentar El de ahí Porque Te queda un bloque Mientras en ese no Sigue la parte buena ¿No? Buenona La La chidori Ah hijo de Acá tienes que esperarte ¿No? Sí Bien Bien Presionalo fuerte 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 Como Con ganas Güey Como que Como que lo quieres matar Ojo Emanuel Te lo acabo Y yo no Ah Ya valió Ya voy yo Ya Ya voy al castillo Te voy a dejar la casa Ok No Agárralo porque Si ganas el castillo Ya Te voy a perder La parte Coño Pues la hubieras agarrado Tú Ok 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 Sí 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 Vamos a agarrar Rato Bien Una plumita Aunque no quiero Ocupar la plumita Ahorita Siento que Que la voy a cargar Con la plumita Vamos con una Con una Con una Con una Florecita Pa Sí 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 Soy Maro Soy Maro Soy Mario Con Con Tifo Güey Con Amarillo Y ahorita El señor Emanuel Está descargando Cosas Para Para su Universidad De que Pues ya es Niño grande Ya va la Uni Ya Ya nos dejó Por la universidad A ver Nos Brincamos Tío Casi Ah Tío Maldito sea Bien Bien Eso Sí Fue Sí Fue Chido No Tío Voy Chiquito Bien Bien Muy Contra 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 Esta El castillo Es todo Tuyo Wow Que show El barco Se fue Ah no Por eso Tiene moneda Ah no Wow Ya no aparece La intro ¿No? ¿Qué pasa si te vuelves Al castillo ahorita? Ya va chiquita Ya está mejor ¿No? Aunque no sé Si puedes todavía Pegarle a las A las cosas Si te caes En ellas Si te dan puntos ¿No? Okidoki Mario Negro Bien Espera Que dispare Ay Es un hijo De puta No hay nada Yo también Lo pensé El señor Quiso hacerse El ver Y atacarlo No Te violó ¿Qué pasa si te interesa El violado? ¿Qué pasa si voy En el castillo ahorita? Dice la historia ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah ok Ok Así chiquito No quiero puntos ahora Solamente quiero pasar No hay nada ¿Qué pasa si te sale? Oh Perfecto Ahora Bien 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 Me impulso, me meto, ahora sí me meto. Bien, veo que no soy tan bueno, voy a tomar un poco de agua. ¿Dónde tuviste tu vida? No sé dónde tuviste tu vida, ¿cómo? Bien. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque había dos hongos a los lados. Temazo, ¿no? No, 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 no. Esta va a llegar grande y yo no he llegado grande con ese güey. Se va a meter, me va a atacarlo. Bien, bien, bien. Te falta un ataque. Verga, me ganó, güey. Lánzate, lánzate, ataque. ¡No manches, no! Sí, ¿no? Ya, ya, ya se siente. Ya, ya, ahora ya que ya sabe que debes de apachurrar las teclas fuerte. Ya, algún día te voy a comprar un teclado. Un teclado que esté bien sensible. El teclado que solamente acerques. Y, boom, póngala. Póngalo que vayas a presionar, güey. Me da una novedad, ¿no? Para poder... Sí. Sí. ¡Oh! Y bueno, chicos, esto ha sido todo. No olviden darle like, suscribirte y compartir. Esto es el mozo canal. Aquí les dejo esta cosa de la ruedita para suscribirse. No olviden darle like. Y nada, chicos. Esta es la primera parte de... Creo que tres partes. No sé cuántas voy a hacer. Son 20 minutos y... WTF. Así que... Bueno. Nos vemos en la siguiente parte de Mario Bros. Con Emmanuel. Hasta luego.